Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la quinta ola de coronavirus que actualmente ya estamos viviendo en México y en muchos otros sitios del mundo. Ahora, ya sabemos que esta infección es una infección potencialmente letal, que sin embargo, con algunas de las precauciones actuales, y ahorita vamos a ver qué tan efectivas son, logramos que sea bastante controlable y bastante leve. Lo que está pasando recientemente, ahorita vamos a ver también los números que tan altos están poniendo las cosas, es que el número de casos que estamos teniendo día a día y semana con semana se está incrementando de manera bastante importante y significativa, casi 200%. Es decir, estamos dos veces por encima de los números en los que estábamos hace un par de días o hace incluso un par de semanas. Evidentemente, si esta tendencia continúa, pues vamos a tener que, podemos llegar a picos como los que teníamos antes. Pensando que el mayor pico que hemos tenido en la pandemia justamente fue a principios de este año 2022, más o menos enero de 2022, para el caso de México. Entonces, con esto vamos a ver un poquito cómo están los números en este momento y luego vamos a platicar de por qué está pasando esto y qué podemos hacer para protegernos. Entonces, bueno, la página de la que sacamos esta información, por casos COVID México, y ya sabemos que la Universidad de Johns Hopkins tiene una base de datos en las que está contabilizando con datos oficiales publicados por cada país, el número de casos y por supuesto también el número de fallecimientos. Si nos vamos a casos nuevos para todo México, esta es justamente la curva que nosotros encontramos. De nuevo podemos encontrar todas las olas de COVID que hemos tenido aquí en México y vemos que el pico más alto se encuentra más o menos en enero 2022, alrededor del 23 de enero. De nuevo, esto es para todo, para todo el país. Si nos vamos a defunciones, justamente lo que podemos encontrar es que las defunciones al principio de la pandemia seguían básicamente cada una de las olas. Mientras más casos había, más muertes había y recordaremos que México, ya lo vimos en un video pasado, es uno de los países que tiene la mayor tasa de muertes, la mayor mortalidad asociada o fatalidad asociada a las infecciones por COVID-19, alrededor del 5%. Esto por muchos factores del sistema de salud, la cantidad de pacientes diabéticos, etc., etc., hipertensos y demás. Ahora, lo que sucedió es, podemos ver en estas olas subsecuentes que justamente ya no se continuaban, es decir, el pico más alto como vimos de casos en México es el 23 de enero. Si nos vamos al 23 de enero, si se está levantando el número de casos, las muertes más o menos se dan una semana o dos semanas después de los picos porque el paciente se contagia y fallece a los dos, tres semanas. Vemos que sí hay un pico en la muerte, sin embargo, no es tan alto como lo que tuvimos en olas pasadas, por ejemplo, por acá. Esto es definitivamente debido a la cantidad de personas vacunadas, que una persona vacunada se disminuye esa mortalidad de manera extremadamente importante. De hecho, si nosotros nos vamos no a todo México, sino a Ciudad de México, que la Ciudad de México es una de las ciudades con una tasa más alta de vacunación, por supuesto, no en México, México es la que tiene más, pero incluso en el mundo es una ciudad que tiene bastante alta tasa de vacunación. Entonces, en Ciudad de México, nosotros podemos ver con la gran cantidad de personas que viven acá. Tenemos que hubo un pico muy alto de casos. Este pico es exactamente igual al que hubo al 23 de enero. Sin embargo, si nos metemos en fallecimientos, entonces podemos ver aquí que prácticamente no se incrementaron las semanas posteriores a este pico tan tremendo. Si nos vamos a la situación que se vivió, por ejemplo, en otro sitio. Vamos a poner aquí Aguascalientes, simplemente por eso que sea el primero que aparece en la lista. Podemos ver que tenemos los casos nuevos, de nuevo con un pico más o menos en finales de enero, principios de febrero. Si nos vamos al número de fallecidos debido a este pico, vemos que se traduce, es decir, ese sí se propagó, sí tuvimos un pico en casos y luego un pico en muertes. De nuevo muestra la diferencia que puede ser una tasa de vacunación alta, además de todas las diferencias que hay en cuanto al sistema de salud, por ejemplo, en Ciudad de México y en Aguascalientes. No quiero decir que solamente la vacunación no se haya protegido, pero definitivamente son los factores importantes. Ahora, ¿cómo estamos en la actualidad? Si nos vamos ahora una vez más a todo, tenemos que el número de casos estamos teniendo, antes teníamos ya a veces incluso días de cero casos de COVID. Esto, por supuesto, muy buenas noticias en mayo. Sin embargo, ahora estamos teniendo más o menos mil casos, estos 12.000 casos, por ejemplo, el 10 de junio. Aquí podemos ver también cómo pasamos de 1.000 a 12.000. Hay una tendencia, por supuesto, muy clara hacia incrementar el número de casos que ha habido en todo el país. Si nos vamos a defunciones, por supuesto, todavía no estamos viendo este incremento. Ya sabes que tiene que pasar un par de semanas. Sin embargo, este no se ha dado hasta este punto. Por supuesto, lo que queremos es que no se dé. Limitando el número de casos, pero también protegiéndonos de que los pacientes que les den vayan a fallecer. Aquí hemos hablado mucho, por supuesto, de pacientes que fallecen. Sin embargo, sabemos que un paciente que fallece no es todo lo que queremos evitar. El COVID está asociado con varias secuelas que son importantes, que ya hemos platicado en el pasado, que se haga COVID largo. Les va a dejar en la parte de arriba varios de los videos a los que me estoy refiriendo, hablando justamente de la protección que ofrece la vacunación y hablando también ahora de las secuelas y del COVID largo. De nuevo, en la parte de arriba van a encontrar el enlace a esos videos. Ahora, ¿por qué se está dando específicamente estos mayores niveles justamente de casos y, por supuesto, también potencialmente del futuro de muertes? Básicamente debido a nuevas variantes, así como nos pasó en el pasado, así como en enero teníamos muchísimos casos más que en cualquier punto de la pandemia debido a la variante Omicron, que recordarán, yo mismo tuve COVID. Me dio relativamente duro, aunque afortunadamente no tuve ninguna complicación mayor y no tuve secuelas asociadas a esta infección, pero fue debido a la variante Omicron. En esta ocasión tenemos variantes nuevas, por ejemplo, la variante o subvariante de Omicron BA12-1 y BA4-5. Estas variantes también, ya os platicamos previamente, es algo natural. Mientras las personas se sigan infectando, el virus tiene la capacidad de mutar y entonces cada persona que se infecte, por supuesto, es una pequeña fábrica de virus nuevos, de los cuales saldrán unos cuantos mutantes y algunos de esos mutantes son muy hábiles para infectar y generan nuevas variantes. Las nuevas variantes también van desplazándose un poquito cada vez más lejos de la protección que nos ofrecen las vacunas. Hasta este punto, todas las vacunas siguen siendo altamente eficaces para perder la muerte por COVID. Sin embargo, con el paso del tiempo van variando y entonces potencialmente llegar a un punto en el cual ya no nos ofrezcan la protección actual, necesitan nuevas vacunas, etcétera. Si tenemos estas nuevas variantes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, vamos a tener un pico, es decir, vamos a tener una mayor cantidad de infecciones. Esto porque esta nueva variante va a infectar a las personas no solamente vacunadas, sino que ya tuvieron la infección y especialmente a las personas que ni tienen la vacuna ni tuvieron infección previa. Lo que tendríamos que estar haciendo es, por supuesto, todas las estrategias de prevención. Aquí ya hemos hablado también de ellas, pero es lavado de manos, uso de cubrebocas, evitar sitios que estén llenos de gente. Por supuesto, tratar de tener este distanciamiento social mientras sea apropiado. Por supuesto, si tenemos algún síntoma de lo que sea, de infecciones gripales, gastrointestinales y demás, quedarnos en casa y no salir ni a trabajar ni a otras cosas. Esto, por supuesto, debería pasar siempre, pero especialmente durante una pandemia. Y con esto estamos protegiéndonos a nosotros y protegiendo al resto de las personas con las que potencialmente hubiéramos tenido contacto. Además de esto, revisar que los esquemas de vacunación estén completos con las recomendaciones locales. Aquí, por supuesto, en México tenemos unas y en otros países hay otras. Entonces, cumplir con las recomendaciones locales. Por lo menos un esquema completo de vacunas, digamos, de la primera fase, que eran dos dosis para la mayoría. Y en el caso de población de alto riesgo, entonces sí, tener los refuerzos que les correspondan. Eso los va a ayudar bastante. Y como estamos viendo, con altas tasas de vacunación se logra que en una región el número de muertes y, por supuesto, todo lo que viene atrás, el número de hospitalizaciones, el número de ocupación de terapia intensiva y demás, no sea tan alto. Eso es lo que queremos nosotros lograr. Y de nuevo, sabemos que se puede hacer porque en olas pasadas, que no teníamos vacuna, que no teníamos tratamientos, que por supuesto también ya tenemos, logramos que no colapsara a todo el sistema de salud. Por supuesto, estuvo cerca, pero no colapsó. Podemos hacerlo, por supuesto, una vez más ahora con estas variantes y con estas protecciones extras que tenemos durante la pandemia, pero no podemos confiarnos. Si nos confiamos, entonces podemos tener más muertes de las que son absolutamente indispensables, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, necesitamos evitar la mayor cantidad de personas que se infecten y la mayor cantidad de personas que vayan a fallecer o vayan a tener alguna complicación. Ahora, esencialmente, esta información quería compartirles. En la descripción del video les voy a dejar artículos y enlaces a mucha otra información, a otros artículos. Ya les dejé en la parte de arriba los videos en los que estábamos hablando de tratamientos, de las vacunas, de las variantes, toda esta información que hemos estado platicando. Les pido también que la revisen. Seguramente muchos ya habrán visto algunos de los videos o leído algunos de los artículos, pero estar educado es la primer barrera que tenemos para protegernos. Con esto terminamos el video de hoy. Antes, por supuesto, de irnos, quisiera agradecer a algunas de las personas que nos permiten hacer este tipo de contenido a través de una donación mensual de uno o de dos dólares aquí en YouTube y dedicarles este video específicamente a Luis Ramírez. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por siempre estarnos ayudando a hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Gracias. 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 Gracias.